¿Qué ha cambiado el debate de la sociedad local? ¿Qué ha cambiado el debate de la sociedad local? No sabemos si ese fue el argumento para que el anterior gobierno, en la época de Adán Martín, los echara del gobierno. Pero a raíz de esa iniciativa en el Parlamento de Canarias, en mayo del 2005, fueron echados del gobierno cuando estaban cogobernando con coalición canaria en aquella legislatura. La situación de ahora es novedosa. Estamos en medio de una crisis económica, financiera importante, sobre todo en Occidente, en América y en Europa. Hay una crisis vinculada al mundo del petróleo. Se han desarrollado atroces guerras en Afganistán y en Irak. Y luego está todo el mundo del norte de África también, sobre todo en Egipto, en Túnez y en Libia, que es el quinto o sexto país exportador de petróleo. Y andan todas las potencias occidentales detrás de ese recurso. Pero la situación también es nueva, sobre todo para los que habíamos puesto argumentos de que no era de sentido común autorizar las prospecciones y la extracción de petróleo en las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Es nueva por un accidente atroz que tuvo lugar hace menos de dos años en el Golfo de México, en concreto el 20 de abril del año 2010. Y es nueva porque a raíz de esa situación en la Unión Europea se ha reflexionado de lo que supone un accidente de ese tipo en alguno de los lugares del ámbito biogeográfico de la Unión Europea. Y de hecho han puesto sobre la mesa dos documentos, un documento en forma de comunicación de la Comisión al Parlamento y otro documento previo a aprobarse posiblemente ya, que sería un reglamento que cambia totalmente las condiciones para autorizar la actividad de extracción de petróleo en alta mar, como es el caso de Canarias. Entonces con esa realidad y lo que ha cambiado también es que el gobierno en el Estado ha cambiado y ese gobierno y sobre todo encabezado por un individuo que viene de Canarias, que es José Manuel Soria, que está obsesionado, parece más un representante de Rexol y de Endesa, porque por otro lado también se carga la opción de seguir avanzando y profundizando en las energías renovables, cuando estamos en la mejor zona del planeta, en Canarias, en viento y en sol y en marimotriz también, ¿no? El gobierno se empeña en cargarse de esa opción y se empeña en seguir profundizando, digamos, en la crisis energética a través de profundizar en las estrategias del petróleo, ¿no? Eso ha cambiado, digo, que por lo tanto el escenario es novedoso y en una situación de crisis económica donde realmente probablemente son muy oportunistas y van a aprovechar de que ahora hay algo de dificultades para que la acción ciudadana se reactive. Estamos en una comunidad autónoma donde los ciudadanos tienen que saber que tienen unos dirigentes políticos que mienten y que además saben que dicen cosas que jurídicamente no pueden andar diciendo cuando tienen la responsabilidad política que tienen, ¿no? Primero, el derecho internacional del mar impide que puedan autorizar prospecciones petrolíferas tanto al Estado español como que Canarias trate de decir que tiene un mar porque saben que eso no es así, ¿no? Porque estamos en un archipiélago de Estado y hay unas dificultades evidentes para determinar que las aguas territoriales de Canarias o el mar territorial de Canarias y la zona económica exclusiva del Estado español o de Canarias sería una mediana. Ellos saben que eso es un conflicto diplomático que tienen con Marruecos que no está resuelto. Entonces, lo más adecuado sería no mover esa situación hasta que no haya un acuerdo diplomático y político y se pueda establecer la mediana con Marruecos y no tener una disponibilidad de adoptar de facto esa decisión como pasó en el año 2001 con el gobierno de José María Aznar, que eso fue uno de los elementos que provocó un conflicto diplomático de mucho riesgo con Marruecos, ¿no? Bueno, eso es una cuestión. ¿Que haya que arreglarlo? Claro que sí, pero saben, los dirigentes políticos saben que eso es un problema importantísimo, que no pueden estarlo moviendo. En segundo lugar, saben que la cobertura que tienen, si pudieran establecer que dieran concesiones a las multinacionales que quieran establecerse ahí, saben que la ley de hidrocarburos española es una ley que incentiva y que lo que va a ganar el Estado por esa autorización es mínimo cuando se saque el petróleo porque es de un 5%. Pues una ley del 98 y en la medida en que el Estado español tiene dependencia del petróleo, incentiva la búsqueda de petróleo y aquellas multinacionales o aquellas compañías petrolíferas que quieran buscarlo, se les dan todas las facilidades posibles, ¿no? En tercer lugar, sabe el gobierno de Polino Rivero y sabe también el gobierno, y lo sabe José Manuel Soria, que Canarias y las comunidades autónomas no van a obtener ningún tipo de beneficio con la ley en la mano, ¿no? Eso es la segunda cuestión que yo creo que es importante, que es el marco del derecho internacional del mar como la propia legislación interna y la legislación particular de Canarias, el régimen económico y fiscal. Se está diciendo una bobería porque mientras no se modifique la ley, el régimen económico y fiscal y que diga que si se hacen prospecciones petrolíferas en Canarias, la comunidad autónoma de Canarias va a obtener un porcentaje X, pues eso no está contemplado en ningún lado, o sea, que están mintiendo como bellacos y es peligroso para cualquier comunidad tener dirigentes políticos de estas características. Ahora, en tercer lugar, el marco adecuado en el que hay que fijar, digamos, las posiciones es que estamos ante una realidad socioeconómica vinculada al mundo del turismo y el mundo del turismo en unas coordenadas biogeográficas muy concretas. Estamos en la latitud 27-29 grados del hemisferio norte y con unas condiciones climatológicas excepcionales que hacen que seamos una potencia turística mundial. Entonces, en esa situación es donde se debate qué hacemos. Optamos por una actividad minera que además sabemos que se acorta en el tiempo y donde no hay beneficios para la comunidad autónoma. Optamos por desarrollar un modelo de desarrollo turístico vinculado a lo que hoy es la demanda turística en el mundo, sobre todo en Europa Occidental, que quieren una naturaleza en un estado lo mejor conservada posible y quieren unas condiciones climatológicas no modificadas y además que seamos ejemplarizantes con otras opciones energéticas por las buenas condiciones que tenemos de sol, de viento y utilizar además la dinámica de las corrientes marinas. Pues yo creo que eso está clarísimo porque si hacemos eso el mundo del turismo puede ser infinito frente a una actividad minera y una actividad minera además que sería poner la economía de las islas en manos de una multinacional, una economía verticalizada frente a una economía como la del turismo que es relativamente redistributiva que está en manos de miles de pequeñas y medianas empresas sobre todo bares, cafeterías, restaurantes, hoteles, complejos de apartamentos. Yo creo que es una necedad por parte de esos dirigentes políticos que no optan por lo que es el futuro, que el futuro son otro modelo de desarrollo turístico vinculado a la naturaleza y a nuestras condiciones y otro modelo de desarrollo vinculado a otras opciones energéticas porque el petróleo es un recurso energético fósil agotable y contaminante y que es uno de los causantes del más grave problema que tiene el planeta aunque haya desaparecido la agenda política que es el cambio climático. Yo creo que con esas condiciones no hay nada más que hablar sino obedecer la voz de los ciudadanos y obedecer la voz de las instituciones representativas. Y ahora algo que parece anecdótico y es por qué en Canarias se está decidiendo eso. Yo creo que hay que plantearse claramente qué significa vivir en un archipiélago y en un archipiélago que históricamente ha estado dominado por las decisiones de Gran Canaria y Tenerife. El presidente del Cabildo de Gran Canaria con buen criterio y con buen juicio ha dicho que si la actividad petrolera era en la isla de Gran Canaria no, pero si es en la isla de Fuerteventura de Lanzarote sí. Y una cosa que hemos dicho hace mucho tiempo es que si la actividad petrolera se estuviera hablando de que fuera posible extraer petróleo en el sur de Gran Canaria donde está el municipio del Estado español más importante que tiene 120.000 camas en el municipio de San Bartolomé Tirajana en frente de las dunas de Maspaloma o en el sur de Tenerife en la zona de Playa de las Américas y la Playa de los Cristianos no se estaría hablando de esto. Los dirigentes políticos de Tenerife o de Gran Canaria que deciden en Canaria no hablarían nada porque el desarrollo turístico la actividad económica vinculada al turismo repercute en la sociedad de Tenerife o en la sociedad de Gran Canaria de sobremanera. Pero como esto es un asunto que repercute en la sociedad de Lanzarote y de Fuerteventura pues estos señores están decidiendo por decisiones que se tendrían que tomar en el ámbito de Lanzarote y Fuerteventura y hay que decir en el ámbito de Lanzarote y Fuerteventura se ha decidido ya lo que se ha decidido hace tiempo y no tienen por qué volver a reiterar ese asunto. Digo que es un asunto que es importante que hay que poner sobre la mesa y no es un problema de insularismo sino que los archipiélagos son como son. Llevamos un mes de este nuevo gobierno y llevamos como de forma alocada como si alguien estuviera pinchando al ministro José Manuel Soria diariamente diciendo cosas que son bastante incongruentes con lo que tendría que estar diciendo. Tendría que estar defendiendo como responsable de energía las energías renovables para evitar la dependencia del exterior. tendría que estar defendiendo el modelo de desarrollo turístico en Canarias y si hubiera que quitar las tasas tendría que plantearlo en un plan a largo plazo y no plantearlo de la forma que está planteándolo. Y parece que la tercera iniciativa que tiene es hundir el modelo de desarrollo turístico de Canarias planteando la posibilidad de forma inmediata de iniciar la extracción de petróleo. Que hay que recordárselo, que no mienta, ¿no? Porque es que miente. Porque por un lado dice que va a autorizar pero sabe que ya se sabe y por otro lado dice que va a autorizar y por otro lado anda diciendo que va a autorizar estudiar. Pero por otro lado dice que hay mucho petróleo y además es bueno. ¿Quién se lo ha dicho? Si no se ha estudiado. Y hay que recordarle que ya el 3 de diciembre del año 2003 Rexol ya presentó los resultados de las prospecciones que estuvieron haciendo durante el año 2000 y durante el año 2003, 2002 y 2003, ¿no? Entonces este señor anda metido en este lío de forma permanente. Parece que es el ministro que solamente escucha a Endesa o que solamente escucha a Rexol, ¿no? Y por otro lado conocemos noticia reciente de que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá dice que tiene el compromiso de José Manuel Soria ante un problema similar al que tenemos en Lanzarote y en Fuerteventura que es una supuesta autorización de prospecciones petrolíferas en la costa de Valencia en frente del archipiélago balear en frente de Ibiza de que el compromiso de José Manuel Soria es suspenderle porque prima más el desarrollo turístico de la costa valenciana, ¿no? Entonces hay que decirle a... Hay que buscar, digamos, apoyo. Nosotros tenemos que buscar apoyo en Canarias en la Salta y en Fuerteventura fundamentalmente con los turistas. El turismo es una actividad social, necesaria humanamente consolidada. Hay que buscar social con los sectores empresariales vinculados al turismo y hay que exigirle a las instituciones públicas de Lanzarote y de Fuerteventura que renueven esos acuerdos que ya teníamos en el año 2003-2004, ¿no? Vamos a decir a los turistas porque van a ser los ciudadanos del mundo que van a ser los principales aliados conjuntamente con los ciudadanos de Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Porque yo como turista cuando me muevo por el mundo ya no es un problema de que yo soy de tal lado, de tal lado sino que soy un ciudadano del mundo y me gusta que ese sitio yo lo pueda seguir disfrutando o que las generaciones venideras puedan seguir disfrutando las posibilidades de venir de turistas a Canarias, ¿no? Yo siempre recuerdo una anécdota que hace en el año 2003 en una conferencia en la Universidad de Verano de Maspaloma en la que coincidimos con José Carlos Mauricio que era uno de los que estaba también obsesionado con autorizarla siempre utilizaba ese argumento de que en Marruecos iba a utilizarlo y le dije, digo, mira la ignorancia no sigas utilizando la ignorancia como argumento porque el fondo geológico entre Lanzarote y Fuerteventura no se comporta como si fuera un garrafón y como dos borrachos chupando por un lado y por otro y dice, vamos a beber más antes de que el otro que venga ahora beba más, ¿no? Entonces ellos tienen ese tipo de argumento que el fondo geológico el subsuelo marino entre Lanzarote y Fuerteventura y la costa de Marruecos se comporta así como una gran bolsa y la puede chupar el Marruecos o la pueden chupar desde acá desde Lanzarote y Fuerteventura eso no es así eso es la ignorancia desde el punto de vista de ese funcionamiento les lleva a escribir ese tipo de argumentos ¿no? Yo creo que si tuvieran perspectiva de futuro este tipo de político lo que habría que hacer es un acuerdo impulsar un acuerdo internacional con Marruecos con la gente que estamos al otro lado de la ribera de este gran brazo de mar sobre todo para proteger la gran biodiversidad ¿no? En primer lugar la biodiversidad vinculada a la riqueza pesquera eso hay que protegerla porque eso es una es una riqueza infinita desde el punto de vista de la alimentación sana y natural sino que se coma una lata de sardinas cada día y verán como mejora sus condiciones de omega 3 ¿no? eso es verdad y la riqueza estamos ante uno de los bancos pesqueros más importantes del mundo ¿no? eso hay que protegerlo hay que proteger ese canal porque es el paso de los grandes cetáceos hay que proteger ese canal porque es el gran en la gran corriente marina fría de Canarias y luego hay que proteger ese canal porque en ese canal genera es el que facilita las condiciones climatológicas de Canarias la corriente fría es uno de los factores de las condiciones climatológicas de Canarias y a ambos lados de la ribera se está desarrollando y se desarrolla y tiene perspectiva de futuro una gran industria turística ¿no? desde Agadir hacia el sur y toda la costa de Lanzaloto y Fuerteventura y además la cantidad de espacios naturales protegidos que hay ahí entonces estas condiciones naturales lo único que indican es que lo que hay que hacer si desde el punto de vista político fueran sensatos es impulsar una iniciativa internacional para proteger esta zona ¿no? y después poner en marcha los mecanismos para aprovechar sin agredir sin generar ningún tipo de agresión al medio ambiente poner en marcha los mecanismos que todos los recursos energéticos sostenibles y renovables tanto de viento como de sol como de maremotriz se puedan desarrollar en esta área ¿no? y eso sería mucho más rico y generaría mucho más dinero y generaría más puestos de trabajo que la industria del petróleo que es minera y que va a durar torno a 20 o 30 años como decía Rexor en el año 2003 ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.